No quiero verte No me apetece Dar buena cara y disimular No quiero verte No quiero verte Estoy cansado, estoy vivo Mucho por algo que no tienes en ti No quiero verte Es suficiente Y así sin querer Yo me enganché a tu piel Sin darme cuenta Entonces de tu lado Supongo que No lo quise entender Hoy el tiempo se detuvo en el momento En aquel último abrazo Que sentí que ya no había Nada por lo que luchar y los intentos Solo sirve de hombra larga de mi agonía Mientras yo bebía del agua de tu cuerpo Tú matabas mi esperanza Dando todos por mi alma Absorbiendo mi cariño y mis esfuerzos Por luchar en una farsa Sin seguida Entre tu y yo a guerra No lo que no hay Adiós Menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños empujados al calor del pecado Por eso cuando lo hago Hace tanto tiempo que te fuiste mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que me vas a ver doblado para mi corazón Solo es un escalón La tempestad pasará y al despertar solamente será Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no ibas en mí Si piensas que me vas a ver doblado para mi corazón Solo es un escalón La tempestad pasará y al despertar solamente serás una nota de lluvia La tempestad pasará y al despertar solamente serás una nota de lluvia Que me matas Que ahora sin ti ya no vivo Tú dices Tú dices blanco Yo digo negro Tú dices voy Yo digo ven Yo digo negro 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 Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor Te regalo Te regalo Te regalo mi amor Te regalo mi amor Te regalo mi amor Te regalo mi amor Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos Solo todos son muertos Te regalo mi amor La nena ya no arruga los ojos, no ha visto la luz En la sucursal del infierno no existen ventanas Se suelten cotizan billetes de otro país Su vida es un trueque vulgar parecido a la muerte La nena no va a ir esta tarde a su placer El día indicado al dinero está debajo de un cuento La nena por fin sale del cuarto que estuvo guardada Todo marcha como pantalón, no hay ningún pendiente De pronto el jefe rompe la casa sin cubrirse la cara La nena reconoce en agosto alguien familiar Los planes después del incidente han debido Cambiar Cambiar Hum El día El día Escúchame, he de partir Si eres fuerte tú, seré fuerte yo Recuérdame, vuelve a reír Sigue siendo tú, cuando no esté yo Recuérdame, vuelve a reír Hoy me aleja de ti La distancia no hará que me olvide de ti Recuérdame, yo no he salido Recuérdame, vuelve a reír Hoy me aleja de ti Pero encalma tu corazón No me aleja de ti Para mi amor, nada como tu amor Puede que no se pare un mar Puede que incluso empieces la vida de nuevo Pero recuerda donde estés Siempre estaré besándote No importa cual, juro volver a mí Oye Eh, 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 eh Eh, 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 eh Tú me hará como tu amor Tu amor, 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 tu amor, tu amor Muchísimas gracias De corazón, pero Sepan que lo digo de corazón Gracias infinitas por el cariño Gracias por acompañarnos una vez, son ustedes muy amables Maestro Haz amigo, tu amor, tu amor Haz amigo, tu amor, 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 tu Más allá, girones Que tengo el corazón En carne viva Y yo no sé olvidar Como ella olvida Estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Estoy sin vida Que nada me interesa Que todas mis tristezas Sin ella Sin ella Oh, oh, oh Oh, oh, ooo, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo no sé olvidar Como ella olvida Sin ella Sin ella Sin ella